El rector Héctor Gaete Férez agradeció a los funcionarios y académicos su labor en beneficio del desarrollo de la Universidad del Bio Bio y a través de ella a la región y el país. Es una comunidad universitaria al servicio del sueño de la familia chilena porque cada uno de nuestros hijos e hijas puede hacer más que nosotros. Entonces lo que corresponde es agradecer. Y una forma en que demostramos de la Universidad del Bio Bio ese agradecimiento es ni más ni menos que la semana aniversario colocar esta ceremonia que ya tiene larga data en la tradición de la Universidad el reconocimiento por años de servicio a nuestra gente, al esfuerzo que ellos realizan, a la convicción que ellos tienen por acompañar el esfuerzo institucional al servicio de las personas, de las familias, de la región y del país. En Concepción recibieron el homenaje 117 trabajadores universitarios que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio. El profesor Luis Alejandro Muñoz Saez con 45 años en la UBB y la funcionaria administrativa María Angélica Moliné Opaso, con 40 años en nuestra universidad, agradecieron el homenaje. Para mí la docencia es una pasión que desde muy joven la practiqué. Como le dije al señor rector, le agradezco la oportunidad que me dieron para yo desarrollar en lo que es mi vocación básica. Yo me siento feliz de trabajar en la Universidad del Bio Bio y gracias a Dios porque he podido llegar hasta esta edad, hasta esta fecha, estar trabajando para la universidad y es un orgullo trabajar a mí en la universidad debido a que me he podido desarrollar profesionalmente y también ayudar a la sociedad en general. En Chillán fueron 52 los funcionarios y académicos que recibieron el reconocimiento por sus años entregados a la universidad. Lo recibieron de manos de las máximas autoridades universitarias. El profesor Oscar Orlando Fuentes Mardones agradeció a la universidad la oportunidad que le dio para aportar a la formación de profesionales. Me refiero a la vida, a la experiencia, a lo que significa el hecho de tener una segunda casa, el hecho donde uno se forma, donde uno se desarrolla. Mi estructura, mi carácter y todo está hecho a base de lo que en gran parte constituye por lo que es mi familia y lo que es la universidad. Por lo tanto eso se constituye como mi segunda casa, mi segundo hogar, mi segundo todo. Entonces es mucho lo que debo agradecerle a la universidad. La sede Chillán de la Universidad del Bio Bio nace como Centro de Educación Superior en 1966, 19 años más tarde que la sede Concepción de la UBB, logrando en los últimos años un crecimiento e importancia trascendente en Ñuble con una matrícula actual de 4.600 alumnos y una oferta académica de 21 carreras.